Esta semana se dio a conocer el fallecimiento del empresario Iñigo Arenas Aiz, quien había salido de un establecimiento nocturno en la alcaldía Miguel Hidalgo para dirigirse a otro inmueble en el Estado de México. El sábado 5 de agosto, Iñigo Arenas ingresó al bar República, ubicado en la Ciudad de México, en la avenida Presidente Mazarik. El hombre de 41 años salió del establecimiento al día siguiente. Posteriormente, se dirigió al bar Black Royce, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 460. En el fraccionamiento industrial Atoto, hasta el momento se desconoce si viajó en su propio automóvil o fue en un taxi. En versiones preliminares se mencionaba que había llegado en un taxi. La distancia entre ambos antros es de al menos 6.5 kilómetros, que de madrugada se recorren en al menos 10 minutos. Al llegar al bar, el empresario se encontraba acompañado por cuatro mujeres empleadas del lugar, identificadas como Aritzi Abril N, Ana Karen N, Cecilia N y Ana Karen N, quienes ordenaron diversas bebidas y aparentemente le suministraron sustancias a la víctima, cuya composición fue motivo de peritaje y forma parte de la teoría del caso de la Fiscalía. Posteriormente, a las 04.59 horas, esas mismas mujeres junto con Eduardo N, capitán de meseros del lugar y otra persona aún por identificar, lo habrían persuadido de subir a un área identificada como VIP en la planta alta, accediendo a la víctima. A las 07.34 horas, la Policía Municipal de Naucalpan notificó el hallazgo de un cuerpo sin vida, por lo que, a las 8 horas del mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a la carpeta de investigación. El resultado del protocolo de necropsia, concatenando con el resto de los registros de investigación, concluye que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación, inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias, por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras y que en grado de probabilidad habría propiciado su deceso. Lo anterior motivó que la autoridad investigadora obtuviera de un juez de control en línea del Poder Judicial del Estado de México la autorización para realizar la técnica de investigación de cateo, gracias a la cual se obtuvieron nuevos indicios, tales como pastillas y sobres con contenido de diversa índole que dieron resultado presuntivo a clorhidrato de cocaína, recipientes para la aplicación de gotas, cuyo contenido está siendo objeto de análisis químico, así como equipo de grabación de diversos documentos relacionados con la operación del lugar y del evento investigado.